En la primera película que trabajamos, que es la primera que se construyó el propio decorado, fue Ciudad Bastarla. Bueno, pues desde el inicio, digamos, desde poner la primera tabla o el primer dibujo en el suelo hasta conseguir el decorado que se preparó para esa película. Estuvimos aproximadamente, yo creo que unos dos meses y medio, tres meses aproximadamente, entre que se construyó hasta que se inició el rodaje. Para nosotros era un sitio novedoso, no conocíamos Daganzo como sitio, como localización para rodar las películas y estuvo bastante bien y bastante agradable. Mucho calor, porque era una parte en verano y hacía bastante calor donde estábamos arriba. De por sí había un pilón donde, como no había suministro ni de agua, ni de luz, ni nada, entonces se tuvo que preparar para poder rodar. Entonces se trajo un grupo de electrógenos para tener luz, para poder trabajar y se preparó una especie de pilón para tener agua, pero bueno, pues para los señores pintores, escayolistas, etc. tú preparasen los materiales con eso. Ese pilón nos servía cuando teníamos calor de vez en cuando para darnos un remojón, porque de verdad hacía mucho calor. Luego hicimos otra película, o yo estuve trabajando, mejor no he dicho, en otra película, que fue el tren entre el transsiberiano. Entonces fue la primera vez que se construyó, o sea, se hicieron las naves de abajo de los estudios para convertirlos en platos y se construyó lo que es el tren, la marca del interior de un tren, todo para poder rodarlo dentro de lo que son los estudios. El poblado se construyó en lo que era en el momento, en el auge que se rodaban películas de western en España, lo que se denominó Spaghetti Western. Spaghetti Western porque la mayoría de ellas eran coproducciones con los italianos, en el mundo italiano y actores inclusive. Entonces, por eso se construyó el poblado de Daganzo, habiendo en Madrid inclusive dos poblados más, o sea, uno estaba ubicado en Colmenar Viejo y el otro en Manzanares el Real, inclusive un fuerte y demás. También se prestaban las localizaciones de Madrid, como era La Pedriza, por ejemplo, para poder rodar porque, bueno, en el western, como localización y como paisaje funcionaba muy bien. El sistema de trabajo en esta época, con respecto al que puede existir hoy en día, es distinto porque todo lo que hoy en día se trabaja con el mundo digital, por ejemplo, o los efectos digitales, en aquella época no existía para nada. Lo que existía era lo que se llamaban las maquetas o el maquetista. En este caso hay un personaje que es importante también en estas películas y en Daganzo ha hecho también muchas, que es Emilio Ruiz. Emilio Ruiz fue uno de los, vamos, el mejor maquetista para mí que ha asistido en el mundo entero, no estoy hablando de España, o sea, este señor ha trabajado en las superproducciones más importantes que ha habido en el mundo. Entonces, eso se suplía con lo que hoy en día son los efectos digitales, el hacer una ciudad más grande, el convertir un ejército pequeño en un ejército más grande, etcétera, etcétera. O sea, sistemas de maquetas, la parte de la corpórea, que era construir algo corpóreo. Luego él trabajaba en lo que era en chapa, que la pintaba muy bien, entonces se tenía que rodar a una hora muy concreta del día del día porque él trabajaba con las sombras, con el sol. Entonces, si él decía que a las 12 de la mañana había que rodar esa maqueta, no podía rodarla más tarde de las 12 porque la sombra cambiaba de los personajes reales con respecto a lo que era la pintaba según un cristal, y entonces era una maqueta mucho más abierta, ¿no? Entonces eran unas cositas muy concretas, o en movimiento, inclusive, o sea, llámense ejército porque había muñequitos que se movían mediante una chica, o un barco que se movía, etcétera. Ese era el sistema que se hacía en aquella época para rodar, lo que no podía ser mejor rodarlo físicamente o construirlo, para poder lo que hoy en día lo suples con un dibujito y en efecto digital, y se lo hace fantásticamente. Empecé con mi padre a trabajar, mi padre era tapicer, tapicero de cinematográfico, o sea, se dedicaba a la cinematografía, a la publicidad, a la televisión, y dentro del trabajo de tapicería, bueno, pues trabajamos en el departamento de arte, realmente, ¿no?, en decoración. Entonces, bueno, ahí es donde me picó el gusanillo para luego yo seguir mi carrera y empecé de tapicero, pero luego empecé a cultura, pues trabajando de ambientador, de decorador o director de arte, ¿no? Llegando incluso a montar mi propia empresa con mis hijos, en este caso, que, bueno, es una especie de atrezo y escenografía y de diseño, ¿no?, que estamos ahora mismo, pues, situados aquí en Daganzo o al lado de Daganzo, y, bueno, pues vuelvo un poco a mis años jóvenes, ¿no?, de cuando empecé a trabajar también allí en Daganzo, pues ahora lo tenemos aquí, y la verdad que, bueno, estamos muy a gusto. Sí he estado nominado para varias ocasiones para dar los premios, que pueden ser los Goyas en España o, como puede ser, a lo mejor, en los otros que tuve nominado para los Óscar con mi compañero Benjamín Fernández. Carmen, Alatriste, Los Fantasma de Goya, Mar Adentro, Los Otros, Conan, El Bárbaro, bueno, pues varias de ellas. Una de las personas que, bueno, que no he comentado que ha sido Juan Piquer. Juan Piquer fue el último dueño, por decirlo de alguna manera, que estuvo aquí en los estudios y en el poblado del Western. Pero es un señor que no hizo Western, o sea, su cine era de otra cosa, hizo cine de ficción, cine de acción, inclusive se construyó para una de sus películas, me parece que fue al Viaje al Centro de la Tierra, si no recuerdo mal o algo así, una selva de lo que fue el Pablao, o sea, por gente se construyó como si fuera parte de la selva desmesurada, quiere decir, no una selva de natural, sino, como hemos visto en alguna de las películas, pues palmeras enormes o rocas enormes o gusanos extraordinariamente grandes, o sea, ese fue el trabajo que Juan Piquer más hizo aquí, más que Western, no realmente Western. Las espadas de Alatriste, que en su momento las fabricamos para la película, para la Comunidad de Madrid, esto es un torno para hacer las vasijas de barro, de la edad del hierro, inclusive lo que eran los hornos, donde fundían tanto el hierro como el barro para cocerlo, para que cogiese dureza. O sea, un tórculo, este sale concretamente de la película de los fantasmas de Goya, que es el inicio de la película, donde hacen todos los grabados Goya y demás, este se fabricó para la película, tiene su funcionamiento, que está hecho hace poco, y en el cual se hacían los grabados en chapas de cobre, Goya dibujaba sus dibujos, y esto en la película sale, todo esto es falso, esto lo hemos hecho en una fotocopia. Los escudos de la época de Brogson, del Cid Campeador, están retocados para que tenga más relieve el cuadro, y un barniz especial para que parezca un lienzo. Son poplites que hemos diseñado y construido aquí nosotros para la película de Juego de Tronos, que nos han llevado algunas cositas de atrezo para rodarlo, y que posiblemente este año vuelvan otra vez a rodar, y a lo mejor necesita, si no esto, otra serie de cosas que les pueda funcionar para ellos.